En los últimos seis meses de que está abierto el hospital, tuvimos tres ablaciones, como hablamos recién, lo cual, si bien uno lo ve comparativamente con otros años como algo bueno, pero el objetivo para este año es mejorar esos valores. Hoy el CODAI, que es el ente regulador de ablación y trasplante de la provincia de Córdoba, es como una sucursal del INCUCAI, está trabajando muy bien y ha hecho, hemos tenido, lo que yo hago, que soy coordinador hospitalario, somos cinco ahora, para que esté uno cada día, entonces con eso la idea, viste, es mejorar el número de donantes. ¿Cómo se logra esto, doctor? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, una decisión política también de arriba, del Ministerio de la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Salud, la gente que está, que es el director del ECODAI, que es el doctor Bazán, tiene muchas ganas de trabajar, y de ahí para abajo, todos los que forman parte de esto, y que, bueno, hay que trabajar, no queda otra. Y tratar de, bueno, concientizar a la gente, a la sociedad, para que logremos aumentar este número de donantes. Doctor, bueno, lo importante es que con estas tres ablaciones se permitió salvar la vida a 17 personas en todo el país, ¿no? Salvar la vida o mejorar la calidad de vida. Se han logrado trasplantar cuatro corneas a cuatro personas diferentes, con lo cual uno le mejora la calidad de vida en cuanto a volver a recuperar la visión, ¿no? Fueron cuatro hígados, que uno dice, bueno, ¿cómo? Fueron tres donantes y cuatro hígados, porque uno se partió y se le dio una chiquita, una bebita, y la otra parte a un adulto. Entonces fueron cuatro vidas, ahí sí, vidas que se salvaron, ¿no? Dos corazones, otro corazón que fueron las válvulas, eso también le salvaron la vida, y tres riñones y tres riñones y páncreas, que se implantan en bloque, ¿no? Así, bueno, fueron 17 personas que les ha cambiado rotundamente la vida, y bueno, ojalá que sigamos así, ¿no? Sí, bueno, ojalá que sigamos así, ¿no?